Cuando el vino es paisán, siempre hay que festejar Levantando nuestras copas, compartiendo la amistad Cuando el vino es paisán, siempre hay que festejar Meta fuego en la parrilla, la picada ya está Con los abuelos, con los vecinos, con Doña Rosa, en las reuniones con alegría Vinos paisán, siempre hay que festejar Vinos paisán, un buen amigo en tu mesa